Este 19 de abril seremos parte de una gran tarea, tan grande como nuestra tierra, donde cada uno será fundamental, sin importar de dónde venimos. Sabremos cuántos somos, cuánto hemos crecido y cómo hemos cambiado. Porque para construir entre todos el Chile que queremos, vamos a ver y contar el Chile de hoy. Este 19 de abril, Día del Censo, abre tu puerta. Censo 2017. Todos contamos. ¡Gracias!